Betfair, PlaySmart. Sabes, amigo Adri, que el fútbol como la vida, como todo en la vida, como la cámara que llevas, por ejemplo, esa cámara que llevas hace 20 años era impensable, ¿no? Y dentro de 15 años esa cámara será una cámara obsoleta que no valdrá para nada. Bueno, pues esto sí, el fútbol, como la vida, va en constante evolución. Es una evolución constante y el reglamento del fútbol, lógicamente, va intentando que el fútbol evolucione hacia el espectáculo. Y si nos acordamos, lo digo porque ahora voy a hablar un poquito de las nuevas normas del fútbol, con las que algunas no estoy de acuerdo. El hecho de que el reglamento cambie no quiere decir que luego lo puedan echarse atrás. O sea, tú puedes cambiar el reglamento y darte cuenta que en un detalle concreto lo has hecho mal y volver a desandar lo andado, digamos, ¿no? O a esa nueva norma, volver a readaptarla porque, por ejemplo, mira, hablando que el fútbol es una constante evolución. Y ahora vais a ver dónde voy. Bueno, esto es Mundo Maldini, gracias, ya sé que lo sabéis, pero bueno, es que a veces se me olvida. Esto es Mundo Maldini, gracias a todos, ¿eh? Por tantos suscriptores que ya tenemos 200.000 y estamos ya preparando la fiesta del millón, no os cuento más. No os voy a poder invitar a todos, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer algo gordo que vais a participar todos cuando seamos un millón de suscriptores. Todos, el millón, ya os diré cómo. La verdad es que te voy a ir y lo he pensado, pero algo pensaré. Sí, bueno, vamos al fútbol, por ejemplo. En contraste a evolución, o sea, acordaos, por ejemplo, soy muy joven en muchos de vosotros, pero no hace tanto tiempo que se podía ceder al portero y el portero agarrar la pelota con la mano. Era una forma de perder mucho tiempo. Se cambió la norma y cuando cedes al portero no puedes agarrar la pelota con la mano al portero. Bien, pues así ha ido evolucionando el fútbol poco a poco, poco a poco, con normas que va intentando mejorar el espectáculo. Se han probado cosas, en un Mundial Sub-17 se probó sacar con el pie, sacar de banda con el pie no funcionó, porque al final los equipos con mucha fuerza física metían pelotazos desde cualquier sitio, parecía todo córneres aquello, no valió para nada, se quitó, lógicamente. Ha habido muchas evoluciones y ahora tenemos, por ejemplo, que en esta, digamos, nueva evolución del fútbol, tenemos varias reglas nuevas en el comité de árbitros, que ya sabéis las que son. Lo digo porque ha habido mucha polémica para mí con las dos expulsiones de Jorge Molina y de Luka Modric. Pero bueno, eso vamos a dejarlo para el final. Por ejemplo, el tema de las manos. Ahora, independientemente de si sea voluntario o no, si tú metes un gol con el brazo, o te pega en el brazo, o no solo metes gol, sino que ayudas a que un compañero tuyo meta gol, es decir, das una asistencia de gol, eres decisivo a que sea gol, atacando tú y te pega en el brazo, da exactamente lo mismo que sea voluntario a que no sea voluntario. ¿Qué quieren? Me parece una muy buena norma. Con esto se quiere evitar la polémica, porque muchas veces es muy difícil realmente saberse un jugador lado de forma voluntaria o no al balón con la mano. Es muy difícil saberlo realmente. Entonces, todas las manos en el área del equipo que ataca van a ser mano. Y se ha acabado. Ya está. Y se evita la polémica, me parece una buena decisión. Habrá algún gol que diga, es que este gol se ve muy claramente que está anulado, pero que ha dado de forma involuntaria, seguro, bueno, pues puede pasar, pero realmente todas las manos en ataque van a ser mano y se van a anular los goles o las jugadas que den origen al gol. Otra cosa, si defiendes. Si tú eres el defensor y te pega la pelota en el brazo, depende de si es una postura natural o antinatural. Eso es lo que cambia. Si es una postura natural, no será mano. Si tú eres el defensor, insisto, he hablado de los defensores ahora, y si te pega en la mano de postura antinatural, sí será mano. Me parece lógico también. Aquí los hábitos tienen que decidir un poco más si es postura natural, qué es postura natural, qué es postura antinatural. Por ejemplo, si tú estás cayendo al suelo y te estás apoyando. Yo os invito a que estiréis al suelo y lógicamente lo primero que haces es poner el brazo como medida de protección. Bueno, pues si te pega en el brazo que está apoyado en el suelo, la pelota porque te has caído al suelo, no será mano. Hablo de los defensores, de los atacantes siempre que te peguen el brazo, ya da igual la postura antinatural, natural, da igual que te pegue de forma voluntaria, involuntaria, da igual, si eres atacante, en mano siempre. Me parece una muy buena norma. Otra norma importante, me parece que está bien, la de cuando te cambian, que no tengas por qué salir por el lado del que sale por ti. Porque eso al final, acordado siempre cuando se vea que te iban a cambiar, si ibas ganando te fijabas y te ibas al otro extremo del campo para perder más tiempo saliendo por la zona donde sale el reemplazante. Ahora no, el árbitro te manda a salir por la zona más rápida para perder el menos tiempo posible. Perfecto, evolución positiva para el fútbol. Me parece una buena evolución también, otra nueva norma, que es que cuando el portero saca con el pie, y saca en corto con el pie, lógicamente, ya no tienes que esperar a que la pelota salga del área grande. Acordad que antes, si la pelota no salga del área grande, un defensor la tocaba y tenía que volver a sacar al portero. ¿Con esto qué pasaba? Que perdían mucho más tiempo. O cuando se estaban presionando, bien presionado un defensor, un atacante rival, tú tocabas el balón y tenían que sacar otra vez. Ahora no, esto favorece a los equipos que atacan, porque si haces una buena presión, realmente vas a obligar al portero a sacar el largo, porque ya es mucho más arriesgado salir en corto desde el área cuando te pueden presionar, incluso dentro del área, lógicamente esto favorece también al atacante. Y me parece una buena norma, una muy buena norma. Por ejemplo, el tontón. El tontón es una evolución de la humanidad. Lo digo porque acaba de sonar, ¿no? Vosotros imaginaos hace 20 años que ibas a un pueblo de Polonia, ¿no? O vais a Polonia, un pueblo, al pueblo no sé qué de Polonia. Y no tenéis tontón, o sea, es que yo te digo a ti que un mapa es en polaco, es que te perdías seguro, es que era una pesadilla. ¿Quién no ha ido hace 10 años o 15 años con los típicos mapas que los tenías que abrir, que aparte que era peligro, sabría ser mapa, tal, no sé qué? Pues ahora con el tontón, todo en la vida evoluciona, todo evoluciona para bien, para la comodidad, para el espectáculo, para la seguridad, todo. El fútbol también. Pero, pero, por ejemplo, este fin de semana hemos tenido en esa última norma, que hay más, pero no me quiero extender en más norma, porque esta es la que la gente está hablando. La nueva circular dice que si hay un impacto en el tendón de Aquiles, en una zona que es de alto riesgo de lesión y de lesión muy grave, eso es verdad, un impacto en el tendón de Aquiles se sacará tarjeta roja independientemente de la voluntariedad del impacto. Esto me parece una barbaridad, sinceramente. Es decir, con el reglamento en la mano, Luka Modric estuvo bien expulsado y Jorge Molina estuvo bien expulsado. Igual que estuvo bien expulsado, por ejemplo, Cés Fàbregas en la primera jornada de la Liga Francesa, en el partido del Monaco contra el Lyon. Con el reglamento en la mano están bien expulsados, pero hay que cambiar el reglamento. Yo creo que hay que cambiar el reglamento. O sea, me parece una auténtica atrocidad que te penalicen con una tarjeta roja, que es la máxima penalidad que se puede hacer a un jugador, que te expulsen de un campo de fútbol por una acción en la que tú no la has hecho a propósito, en la que tú no tienes ninguna culpa, porque en el fútbol hay situaciones que son simplemente producto del juego. El fútbol es un juego de contacto y el fútbol es un juego de choque y es un juego de riesgo, es un deporte de riesgo. En el fútbol te puedes lesionar. De la misma forma que si tú vas en Fórmula 1, en un coche de Fórmula 1, pues sabes que te puedes pegar, te puedes pegar en un accidente, es que te puede pasar. Es que si tú tienes un accidente conduciendo un Fórmula 1 en una carrera de Fórmula 1, pues chicos, no te metas en Fórmula 1, ¿qué te diga? Entonces, si por un lance del juego fortuito completamente un futbolista se lesiona, pues chicos, mala suerte. Pues a ver, que esto que no suene, a ver te digo otra cosa, porque el fútbol es un juego de riesgo y de contacto y mala suerte. Nadie quiere la lesión de un rival ni de un compañero, yo creo que nadie quiere la lesión de un rival ni de un compañero. Y si hay un jugador que hace una entrada para lesionar a un compañero es un impresentable y es para retirarle de la profesión. Pero eso no quita que si de repente un jugador se lesiona por una acción fortuita, pues chicos, mala suerte. Es que esto forma parte de las reglas de un deporte que tiene contacto y que tiene riesgo. Es que es así, no hay más. Entonces me parece una barbaridad, sinceramente, que el reglamento permita expulsar a un jugador por una acción fortuita que no ha hecho voluntariamente. Me parece una auténtica barbaridad. Y yo sé que se quiere evitar lesiones, pero hasta ese punto me parece realmente una barbaridad. Así que yo estoy convencido realmente que habrá una evolución positiva de la norma y que ese tipo de norma se cambiará. Y será seguramente el árbitro el que decida, que es muy difícil, pero también para eso están los árbitros. Oye, que también para eso les pagan a los árbitros. Los árbitros de primera división son profesionales. Os vuelvo a decir la evolución, la evolución magnífica de los árbitros. Pero ya veis que yo respeto a los árbitros, siempre creo en la honestidad de los árbitros, lo he hablado con muchos árbitros, lo he hablado con Velasco Carballo. Jamás dudaré de la honestidad de un árbitro, jamás en mi vida. Se equivocan como todos. ¿Quién no se ha equivocado en algo en la vida? Los árbitros tienen una labor muy difícil, es muy difícil. Y muchas veces los jugadores no se lo ponen nada fácil porque fingen, porque engañan, porque son vivos, porque también eso es el fútbol y se lo ponen muy difícil. Pero los árbitros ganan, los de primera división, los internacionales, los de segunda menos, pero también ganan un buen dinero por hacer una profesión, que es el arbitraje, que ya es una profesión. Y entonces tienen que tener sus responsabilidades, que a veces tiene que ser también intentar y equivocarse a veces, pero intentar saber si una jugada es fortuita o no es fortuita. Pero no pueden expulsar a un jugador, de verdad, no pueden expulsar a Modric y no pueden expulsar a Jorge Molina por una acción que claramente no es fortuita. Perdón, que claramente es fortuita, que claramente no está hecha a propósito. Me parece una auténtica barbaridad. Así que yo os quería comentar esto, me parece que es un tema que va a dar bastante de sí. ¿Qué os parece? ¿Qué pensáis? ¿Las nuevas normas? ¿Hay alguna norma nueva que nos guste aparte de esta? ¿Pensáis que alguna norma pueda evolucionar mucho más el fútbol todavía de las que todavía no han salido, por ejemplo? Es un vídeo que quería hacer y que quería compartir con vosotros, ahora que está calentito el tema de la expulsión de Modric y de Jorge Molina. Esto es Mundo Maldini. Gracias a todos. Gracias a Adri también, que ya ha vuelto de vacaciones. Un fuerte abrazo y seguiremos aquí, como siempre. Chao, 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 chao. Chao, chao.